Bienvenidos a todos a una sesión más de Speculative Futures Madrid. Para los que no nos conozcáis, somos una iniciativa global que se llama Design Futures Initiative, una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, que se fundó en el año, si no recuerdo mal, 2016. En principio fue una comunidad generada para crear una comunidad activa de diseño de futuros y reunir tanto a perfiles diversos como diseñadores, estrategas, artistas, y sobre todo debatir sobre lo que es el diseño de futuros, sobre los varios enfoques, y sobre todo a través de conferencias, charlas, debates, etc. Somos una comunidad fundada por diseñadores, pero sin embargo, poco a poco nuestra intención es ser más inclusivos y queremos reunir a varios perfiles dentro de lo que es el espectro de diseño y estrategia, y al final tenemos perfiles tanto de Product Managers, arquitectos, escritores de ciencia ficción, futuristas, investigadores. Actualmente somos más de 50, si no recuerdo mal, ciudades ya en todo el mundo. En cada ciudad, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Europa fundamos Speculative Futures nosotros en el año 2018, en verano 2018, y en Europa éramos solo Londres, Berlín y Madrid. Y ahora, pues ahí en Milán, Viena, Estocolmo, Rotterdam, vamos en un montón de ciudades ya en Europa. Anualmente también organizamos dos eventos, uno en Estados Unidos y uno en Europa, alrededor también de Diseño de Futuros, y en concreto el último europeo lo organizamos aquí en Madrid, Speculative Future Madrid, junto a Mindset, y la verdad que fue una experiencia increíble, pues tener a perfiles de varios, vamos, en el mundo de Diseño de Futuros aquí, juntos en Madrid, y conocer también a otros organizadores de chapters europeos y de Estados Unidos. Este es el equipo que actualmente tenemos en Madrid, Millaray, que no ha podido justo venir hoy en esta sesión, Lourdes, Estef y yo, que soy Andrea. Y, bueno, estas son nuestras redes sociales, si nos queréis seguir, tenemos tanto Twitter como Instagram, que nos podéis seguir por Futuros para Bajo Madrid, y también os invitamos, si queréis, a que os unáis a la comunidad de Slack que tenemos, es a nivel global de todo Speculative Futures, y ya compartiremos ahora el link a través del chat de Zoom para que os podáis unir. Y nada más, os dejamos nuestro email de contacto, en el caso de que os queráis contactar por cualquier motivo, tanto como para proponernos alguna charla, para Speculative Futures, para compartir trabajo, para lo que sea, es featuresmadrid.com. Y nada más, muchas gracias por venir, y doy paso, creo que a Lourdes, que iba a empezar con la sesión de hoy, y bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Voy a compartir pantalla. Como ha, no sé si lo habéis visto en la agenda de Eventbrite, pero la idea de la sesión de hoy, es que con motivo del ejercicio de invierno, normalmente nosotros hacemos los eventos, pues jueves o viernes, lo hacemos normalmente al final de semana. Pero creíamos que para ser el último evento de 2020, como ha sido este año tan especial, vamos a dejarlo ahí, entre comillas, especial, pues queríamos, de alguna manera, aunque sea digitalmente o virtualmente, reunirnos todos y celebrar un poco esta transición, este cambio de ciclo, tanto de año como de las fiestas que entran y todo lo que conlleva también el propio solsticio. Hemos diseñado la sesión de hoy en tres partes principales, que es esta primera introducción de origen y rituales de futuro, que no pretende, ya veréis, no pretende ser algo súper exhaustivo ni científico, es más que veáis con una mente y una mirada curiosa que tengamos este momento para mirar al pasado y cómo los humanos hemos intentado adivinar el futuro en la historia. Y luego, no voy a adelantar mucho, pero haremos una dinámica en miro que la va a dinamizar Andrea y luego pasaremos a un ritual de solsticio de invierno que nos ha preparado Estef y que tengo muchas ganas para ello. Si tenéis alguna pregunta, yo ahora mismo no veo el chat, pero podéis ir escribiendo y las vemos después. No va a ser muy larga la presentación. Nos ha gustado mucho esta imagen por el momento este de transición que todo el mundo habla, ¿no? De ahora vamos a ir a una nueva normalidad o es un cambio de paradigma o se están tambaleando las estructuras. ¿Qué está pasando con este cambio también de ciclo que está acelerando la pandemia? Y nos gustaba esta imagen porque da como las dos visiones, ¿no? La visión distópica y la visión más utópica y que puede estar en nuestra mano el empezar a tomar decisiones para ir en una dirección u otra. Y esto es importante porque, como veremos, tradicionalmente los rituales de futuro o los rituales de adivinación de futuro no tenían nada de agencia humana. Era como, vamos a ver, vamos a intentar adivinar cuáles son los designios de Dios, cuáles son los designios de la naturaleza o de los dioses para poder orientarnos hacia un sitio u otro, pero no había como capacidad de agencia. Sin embargo, creo que es importante recordar que hemos aprendido que nuestras acciones importan y que tenemos que tenerlo presente. Como os decía, las premisas para hoy es que vamos a hacer una pequeña, una breve introducción al contexto histórico del futuro y de los rituales asociados. Y como eso, no pretendemos ser exhaustivas, más bien que nos acompañéis para que tomamos este momento para mirar al pasado y que así podamos entender mejor el presente y seguir diseñando futuros. Básicamente, la información de esta presentación, aunque no toda, pero se basa en este libro de Jennifer Gidley, que es El futuro, una pequeña introducción. Bueno, que si no lo habéis leído o no lo tenéis, os lo recomendamos encarecidamente. Está muy bien. Y nos gustaba cómo empieza la introducción del libro. Si entendemos cómo los humanos han hecho historias sobre el futuro, podemos tener una apreciación mucho más profunda de lo que significa el pensamiento del futuro. Y para empezar este paseo por el pasado, creo que es importante que hagamos una reflexión sobre la historia de la conciencia de tiempo. No podemos hablar de futuro si no hablamos de la conciencia de tiempo. Cuando el ser humano empezó a pensar en el tiempo, cuando el ser humano se dio cuenta de los ciclos, cuando el ser humano se dio cuenta que para poder planificar o para poder tener algo de visión de futuro, necesitaba entender cuáles son los ciclos de la naturaleza, cuáles son los tiempos. Y hay una evolución en la conciencia humana del tiempo. Esto daría para una tesis doctoral sobre la historia de los calendarios, la historia del reloj, pero es apasionante y también desde aquí os animamos a que si queréis, pues que esto sirva como de semilla para que vosotras podáis seguir profundizando. También sacado del libro de Jennifer Gidley, hemos sacado la referencia de Jen Gebser. Jen Gebser durante 20 años estuvo estudiando la conciencia humana y cómo para él hay diferentes estructuras de la conciencia humana, en concreto hay cinco. Él hace mucho, da mucha importancia a que no lo leamos como una evolución de la conciencia. No hay conciencias mejores y conciencias peores, son diferentes estructuras de la conciencia, ahora las veremos, y pueden convivir en nosotras las cinco. Estas son las cinco que él plantea. La estructura de la conciencia arcaica, la estructura de la conciencia mágica, la mítica, la mental y la integral. Vamos a verlas. Una a una, pero antes, antes, deciros que este señor estuvo viviendo en España y este señor se encontró con Federico García Lorca y fue muy amigo, vivió en Málaga y un poco antes de la guerra civil. Cuando empezó la guerra civil él huyó a Europa. Pero estando en Andalucía se dio cuenta de cómo diferentes culturas y diferentes tiempos estaban impregnados en la manera de vivir de Andalucía y de los españoles. Cómo históricamente tantas culturas, tantas sociedades, tantas civilizaciones habían pasado por ahí y cómo esas historias estaban presentes en las personas. Cómo ese pasado influía en la manera de vivir del presente. Os digo eso porque fue en España y fue en Málaga cuando Jan Gebser tuvo esta revelación de las cinco estructuras de la conciencia. Y me parece que es como muy interesante. Ante luego este libro que escribió sobre Lorca lo escribió Jan Gebser. Se llama Lorca, poeta y diseñador y tiene creo que 13 diseños inéditos de Federico García Lorca. Jan Gebser además de historiador era poeta, le gustaba la música, era bastante transdisciplinar. Empecemos por el principio. La estructura de la conciencia arcaica se entiende que es la que experimentaban los primeros humanos y mucho antes de que viviéramos en cavernas o que utilizáramos utensilios. Sería como es un periodo del que apenas hay registro. Lo llaman la experiencia pretemporal y Ivana Milojevic lo llama como la época de ensoñación, como ese tiempo de sueños. El ser humano estaba totalmente inmerso en el mundo y no era capaz de separarse de él. Podíamos decir que vivía en armonía pero tampoco ni siquiera era una armonía porque no era consciente de que podía separarse del mundo. Hemos visto la arcaica, ahora estamos en la mágica. ¿En qué consiste la mágica? Bueno, la mágica se entiende que es el tipo de conciencia o la estructura de conciencia que tenían las personas los primeros cazadores cuando éramos nómadas, cuando vivíamos en cuevas y que estábamos muy conectados con la naturaleza y también durante la edad de hielo. Aquí el ser humano ya empieza a ser consciente de la naturaleza. Empieza como esa separación de entiendo que la naturaleza es algo separado de mí y que puedo no controlar pero que puedo aprovechar en cierto sentido. Empiezo a cazar, empiezo a controlar el fuego, empiezo a buscar refugio para poder sobrevivir mejor y mi familia y también empiezan las primeras agrupaciones primitivas, sociedades primitivas. Y llegamos a la mítica que es muy interesante porque aquí sería como el shift, como esa transición del nomadismo a la agricultura y cuando las sociedades empiezan a agruparse pues ya en comunidades más complejas, se empiezan a desarrollar las historias y aquí empezamos a el ser humano es mucho más consciente de los ritmos y los ciclos. Esta época de mitos o míticas el autor lo llama como si la anterior era un awareness de la naturaleza esto sería como un awareness del alma y alma en cursiva entre comillas porque evidentemente que es el alma o que es la conciencia pero bueno es como que ya es mucho más consciente el ser humano de sí mismo. Hay un desarrollo del lenguaje de los sistemas del lenguaje de la mitología más compleja de las imágenes mucha más observación de la astronomía y se dice que los mitos dan mucha más coherencia a la conciencia. y la penúltima la mental que podríamos decir que es donde estamos inmersos desde desde casi la Grecia antigua con los pensadores griegos que es la la racional mental y aquí pasamos del pensamiento cíclico a un pensamiento del tiempo más lineal con el desarrollo de la escritura alfabética de la filosofía de las matemáticas de la educación formal y de los sistemas legales pues hay una emergencia de este pensamiento discursivo que será la base de la sociedad occidental actual. esta para el autor esta estructura de la conciencia es el origen de todos nuestros males él llega a la conclusión de que esta esta flecha que señala el futuro esta flecha que señala el progreso ese crecimiento eterno siempre intentando buscar más nos está llevando a no tener una conciencia más amplia de lo que de verdad importa se dice que esta autora era como muy adelantada a su época y lo tacharon en su momento como de hippie o de místico porque aparte de estudioso pues hablaba de temas más elevados se fue a se fue a oriente y a y a la india creo a estudiar y fue cuando desarrolló esta quinta categoría de estructura de la conciencia que él llamó integral que lo podemos asociar con una especie de pensamiento sistémico donde somos conscientes que el presente el pasado y el futuro están interconectados y nos afectan no es el pasado es lo que ya no podemos o no nos afecta el presente es donde estamos ahora y el futuro siempre es lo que está por venir aquí lo que él entiende es que todo está integrado y que el ser humano cuando tiene esta estructura de conciencia es capaz de experimentar los diferentes las diferentes maneras de entender el tiempo en las diferentes culturas es bastante complejo y de hecho su libro si os interesa lo podemos poner los links y eso hay muchos hay muchos vídeos en youtube donde podéis profundizar pero por lo visto es bastante denso ¿vale? entonces bueno como no queremos aquí tampoco pues nada no vamos a hacer una tesis sobre este hombre pero para que tengáis esta visión de las cinco estructuras de la conciencia y cómo afectan a la visión del tiempo y la segunda parte de esta presentación que estaba más ligada a cómo el ser humano ha intentado controlar el futuro o ver el futuro o pensar sobre el futuro desde la antigüedad y me gustaba esta frase de Agatha Christie porque lo sobrenatural o lo supernatural no es otra cosa que lo natural lo que pasa que todavía no entendemos no están las leyes que nos permiten entender vamos a hacer un repaso histórico por algunos de los métodos de adivinación que han usado los seres humanos en la historia una de las más interesantes es la pyroosteomancy o está relacionado con los huesos y el fuego y aunque ahí pone que la dinastía Shang alrededor del 1200 antes de Cristo es cuando se popularizó esta práctica de adivinar el futuro a través de los huesos hay registros desde de más de 6.000 años antes de Cristo en la zona de Asia entonces desde 6.000 años antes de Cristo hasta prácticamente la edad media en Asia se han usado estas prácticas de adivinación había incluso escuelas durante la dinastía Shang donde se enseñaba a los jóvenes a poder leer el futuro a través de los huesos ¿cómo se hacía? lo que hacía eran quemar los huesos hasta que le salían grietas y en función de las grietas leían o los expertos leían cómo era esa visión de futuro esto no está demostrado pero hay tantos registros en huesos de escrituras y de oráculos o de predicciones que el registro de las primeras escrituras en China casi que se han descubierto gracias a estos huesos o a estos métodos de adivinación luego están los profetas y las civilas que es el el conector o el medio entre los dioses y y los humanos digamos que los profetas y las civilas son los que interpretan los designios divinos y lo transmiten al pueblo al pueblo llano y muy interesante la transición en la república de Platón porque es la primera utopía que pone en el centro al ser humano y es de las pocas que le da la capacidad de agencia al ser humano para imaginar un futuro en el que hay una igualdad de hombres y mujeres hay un gobierno con un rey que es filósofo se cuestiona el tema de la educación y todo eso sin designios divinos sin necesidad de que el dios diga que esto puede suceder o no puede suceder ¿no? es la primera vez que se separa esa visión de un mundo ideal o un posible una posible sociedad ideal sin necesidad de que sea un dios o los dioses las que marquen ese destino otra manera de adivinar el futuro es la aruspicia que viene que viene de la adivinación etrusca y básicamente es sacarle las entrañas a los animales y leer el futuro sobre todo a partir de los hígados se construían también en metal estos moldes o estos modelos de los hígados y lo que vemos ahí según dicen los expertos son representaciones astrológicas es decir en ese modelo de hígado lo que estaban intentando es hacer una representación de las galaxias y de lo que entendían al mirar al cielo y digamos que intentaban trasladar eso a las vísceras de los animales en Roma Marcus Tullius Cicero fue de los primeros que diferenció entre presente y futuro que tenemos como por escrito y es que él diferencia ahora entre el facta el hecho que es lo que se ha conseguido o lo que se puede tomar como sólido y futura que es lo que está por venir o lo que todavía no está hecho y en contraposición Sima Qian en Asia que era un filósofo chino y que también más o menos en la misma época de Cicero pero es interesante como perdón como Cicero habla del facta y futura como facta presente futura lo que está por venir ya es algo lineal y sin embargo en Asia seguimos con el pensamiento circular y cíclico de los ciclos de virtud de 30, 100, 300 y 1000 años que escribió este filósofo y ahora vamos a ver pues una serie de métodos que si os interesan pues ya os digo hay para dar y regalar de cada uno de ellos auguri de dónde viene el augurio el augurio pues el deseo de interpretar el futuro a través del movimiento de los pájaros del vuelo de los pájaros es una práctica de la antigua Roma y se dice incluso que Rómulo y Remo los fundadores de Roma encontraron el camino a Roma gracias al vuelo de los pájaros a la interpretación del vuelo de los pájaros luego está la geomancia que es la interpretación de las señales en la tierra para leer el futuro y que viene desde los países árabes llegó a África y desde África llegó a España en el siglo XII y desde España se expandió por toda Europa y la geomancia pues tiene muchísimos usos depende de la cultura por ejemplo hay culturas que pegan con un palo de madera en la arena y según cuáles son las formas que aparecen en la arena puedes interpretarlo de una manera o de otra como va a ser el futuro pero también la geomancia está relacionada con las energías de la tierra y esto es mucho más antiguo sabéis que por ejemplo Stonehenge hablando del solsticio pues se supone que es un sitio energético y también está relacionado con ese término la necromancia que está más relacionada con la brujería o con la magia negra que no es otra cosa que intentar comunicarse con los muertos para que te digan cómo va a ser el futuro o para que de alguna manera te ayuden a conseguir lo que deseas la primera referencia a la necromancia está en la odisea de Homero luego el sorte sanctorum que me ha hecho mucha gracia porque yo creo que esto de pequeña lo he hecho que es abrir un libro al azar y leer algo lo primero que lea y eso ya significa algo ¿no? como que resuena en ti de alguna manera pues el sorte sanctorum era algo que practicaban los primeros cristianos de hecho los primeros cristianos entraban en los monasterios como al azar en medio de la misa para ver qué es lo que pillaban del sacerdote porque justo en el momento que entraban lo que estaba diciendo el sacerdote eso conectaba de alguna manera con lo que ellos estaban buscando con la respuesta que estaban buscando las runas que investigando sobre las runas porque ahora podéis comprar runas y hay juegos sobre runas para leer el futuro y es algo como bastante moderno pero no está del todo claro si las runas se usaban para leer el futuro o no se sabe que son bueno un alfabeto germánico que ha sido muy usado y ampliamente usado pero no está del todo claro si de verdad cómo se cree se usaban para leer el futuro o no lo que sí me ha parecido muy interesante buscando sobre las runas es que hay una piedra con inscripciones vikingas que en un principio se pensaba que estaban explicando una victoria militar pero ha salido este año una noticia que no que creen que era una predicción sobre el cambio climático que lo están interpretando mejor y que lo que decían es que hablaban sobre una falta de balance cósmica y que eso iba a llevar a una crisis climática importante esto ya como guiño porque me ha hecho mucha gracia es la tiromancia que es el buscar intentar adivinar el futuro en función de cómo fermenta el queso y los agujeros que le salen yo también aquí quiero que reflexionéis como el ser humano pillaba lo que tenía cerca para encontrar respuestas es como yo que sé pues matamos a la vaca le sacamos el hígado así va a ser abrimos el libro leemos lo que sea y esto es lo que va a pasar con el queso como ya el colmo ¿no? y todo también con esta falta de capacidad de agencia es como bueno lo que me digan será pero yo de mí no depende lo que el futuro y ya para terminar como no las cartas del tarot que están tan de moda y una curiosidad también que hemos descubierto haciendo esta investigación es que las cartas del tarot emergieron en el siglo XV en Francia pero se usaban como juego no fue hasta el siglo XVIII que se empezó a usar para temas de adivinación en el siglo XVIII cuando empezó la llegada de la ciencia moderna es cuando paradójicamente se empezó a usar las cartas del tarot para fines adivinatorios y para terminar me gustaría que hicierais esta reflexión de por qué creéis que que hay esta vuelta a lo místico y esta vuelta a la bueno a este interés por el tarot hay un según los expertos hay un auge de druidas hay como tú te puedes en membership tú te puedes hacer te puedes meter no lo sé habrá una sociedad o algo de druidas y han aumentado han pasado de 3.000 a 7.000 en la última década y siguen subiendo es como el boom de los druidas y TikTok y las brujas que están en todo el sitio pero especialmente en TikTok en los temas adolescentes por ejemplo aquí una lista al azar donde una chica pues dice os voy a contar mis seis brujas favoritas en TikTok porque os lo dejo ahí en el aire no hace falta que lo reflexionemos ahora pero porque creéis que hemos vuelto a esto ahora otra vez y para terminar no sé si os acordáis o habéis jugado alguna vez con estas bolas que le hacías una pregunta la agitaba y te decía una respuesta ¿os atrevéis a que le hagamos una pregunta en directo? venga quitaros el micro y decimos sí sí dale sí claro vale ¿qué pregunta le hacemos? yo aquí tenía puesto va a ser 2021 mejor que 2022 pero me da un poquito de cosica pregunta con fe ¿le doy? dale el número de la otra día de mañana ¿vamos allá? dale ¿lo veis en mi pantalla ¿verdad? sí ¡eh! point to yes ¡yes! ¡yes! buena señal buena señal pues nada dicho esto yo termino muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya parecido interesante y Andrea supongo que compartirá el link de Miro sí acabo de compartir el link de Miro si podéis hacer todos clic y vamos nos movemos todos para Miro ahora si quieres dejamos de compartir Lourdes y ya cada uno cada uno está en Miro y si queréis comparto yo la pantalla y vamos viendo desde aquí vale perfecto como veis nos hemos puesto un poco locos con la decoración mística de Miro pero bueno nos gustaría empezar reflexionando un poco ya que ha sido como un año un tanto especial y estamos como en un día también muy señalado en el mapa que es el 21 de diciembre el solsticio de invierno y que es un día un tanto especial porque según diversas culturas hay un cambio como de hay un paso de lo antiguo a lo nuevo se borran como todos los males los miedos y entramos como en un nuevo año como limpios puros y afrontando el año como con las mejores energías posibles entonces nos gustaría que reflexionáramos ahora un poquito o que vamos que entre todos rellenamos como un poco los aprendizajes que hemos tenido en este 2020 vale entonces tanto a nivel personal local que si lo veis en el cuadrante superior izquierdo o a nivel ya más global como vosotros consideréis si habéis tenido esta reflexión de aprendizajes personales de nivel global pues que vayamos rellenando entre todos este este cuadrante resiliencia comentan las cosas pues siempre pueden ir a peor obviamente todo es un sistema interconectado si hay tiempo aprender a priorizar es lo más difícil de construirme constantemente todos y todos está conectado piensa en un sistema todo cambia y va a ser a mejor o está bien el cambio aprender a escuchar a mi cuerpo desaprender para aprender es muy bonito reconexión con la naturaleza capacidad para hermitar vivir sin necesidad de estar fuera encuentro con el diseño en transición karma aprender a decir que no dedicar tiempo a mi misma conexión más allá de lo físico me encanta esto porque a pesar de haber sido un año un tanto complicado pues al final todos hemos tenido como nuestros momentos como para aprendizaje y de reflexión en este 2020 y bueno si alguien se anima y podemos seguir completando el de aprendizaje más a nivel global bueno pues alguno ha escrito por ejemplo más a nivel global la fuerza de la colectividad tener un plan de emergencia la fuerza del colectivo la naturaleza es muy sabia si no nos unimos todos nada funciona aprender historia no para repetirla el auge de la polarización como ser humano como el ser humano se ayuda mutuamente como la naturaleza ha llegado al límite la escala planetaria que todo sea digital no está del todo bien pensar más a largo plazo las fronteras humanas no funcionan preparación para la anticipación necesidad de ciencias sociales y de convivencia y bueno ahora nos vamos a centrar un poco también en qué miedos son los que tenemos de cara a 2021 ¿vale? tanto lo que hemos comentado a nivel personal local como a nivel global también comentaros que si queréis hay un espacio a la derecha de los post-its por si queréis poner imágenes estamos escribiendo en post-its pero a veces a lo mejor se pueden reflejar nuestros miedos o nuestro aprendizaje a través de una imagen una foto si queréis que también podéis compartirlo así voy a leer así algunos en alto alguno ha comentado la incertidumbre laboral la crisis climática incertidumbre a todos los niveles el miedo a perder algún familiar o a que le pase algo a familia o amigos al cambio a la realidad como la conocemos que siga cambiando el miedo a hacer planes el regresar si llegaremos a regresar a la normalidad o no no poder llegar a fin de mes tener que trabajar más duro y no tener tiempo para ver a la familia individualismo extremo por miedo el auge del fascismo estáis compartiendo mira hay alguna imagen una incluso un pantallazo de una noticia que dice las últimas noticias del coronavirus en directo la OMS el virus de la COVID está mutando a una rapidez más elevada que el de la gripe son muy buenas noticias la verdad miedo a volver a olvidarnos del cambio climático miedo a volver a juntarnos todos el colapso del planeta crisis hídrica déficit de alimentos volver a la antigua normalidad que no cambie nada que pase esto mismo a las nuevas generaciones dentro de unos años y bueno como queremos entrar en 2021 con buenas energías lo que vamos a hacer es todos estos miedos creo que ya estáis viendo la pantalla también ¿sabéis qué vamos a hacer con todos estos miedos? pues los vamos a quemar en una hoguera como no queremos hacerlo y queremos que nadie salga y que se provoque un incendio ni nada de eso con las velas pues bueno lo que hemos querido es simularlo a través de de miro vamos dale ahí Andrea dale fuego vamos a llevar todas las velas si queréis de miro hacia hacia los posis y vamos a quemar todos los miedos y así prende ahí y así vamos a entrar renovados en 2021 y bueno llenos de buenas energías entonces bueno ahora ahora este yo creo que ya están todas las velas ahí incendiándose ya no queda ninguna hemos puesto todas ahí eso es bueno y ahora este va a seguir como continuando con el ritual para estos últimos minutitos que nos queda y sobre todo para bueno quitarnos ese mal rollo que tenemos que yo creo que a mí en mi caso me han salido muchos más miedos y más preocupaciones y cosas de las que pensaba así que nada os voy a pedir os voy a pedir que bueno como alguna sí que os veo y veo que tenéis la luz bajita vamos a intentar yo voy a apagar quedarnos con más oscuridad todavía y para los que estéis ahí en casa y nos vea pues si podéis apagar un poquito más la luz mejor que así estos últimos minutos pues mira vamos a hacer una este ritual colectivo y aunque no estemos en el mismo lugar nuestras mentes van a estar conectadas a partir de ahora me pongo mi momento bruja bueno me imagino que os habéis apuntado porque os gusta os interesa este momento que estamos viviendo que es el solsticio de invierno pero este en concreto es muchísimo más especial de lo normal porque hay una conjunción es decir van a estar en el cielo Júpiter y Saturno y esto no pasaba desde hace 800 años o sea que sí o sí es especial el día de hoy y mirad lo bonito que es que Saturno se vincula con el concepto de la contracción y Júpiter de la expansión y se dice que es una especie de parto por así decirlo es decir las contracciones que tiene el parto y luego gracias a esa expansión es como se genera como se da vida así que bueno pues estamos viviendo un momento un nacimiento que tenemos que aguantar un poquito esas contracciones que duelen pero sabemos que va a acabar bien sabemos que va a acabar en un nacimiento dentro de poco y tenemos que confiar en eso así que os paso toda mi energía y que quiero que confiéis en esto pero bueno aún así el solsticio de invierno es un momento muy especial siempre lo ha sido para todas las civilizaciones y la mayoría de las culturas como ha explicado Lourdes del planeta tanto en el hemisferio norte como en el sur para nosotros que estamos en el hemisferio norte lo que realmente estamos celebrando bueno sé que aquí hay alguien en el sur pero bueno os voy a explicar el ritual que estamos celebrando aquí por lo menos desde el norte estamos celebrando que es el día más corto y vamos a vivir la noche más larga es decir vamos a vivir muchas más horas de oscuridad por así decirlo y en realidad también bueno a partir de hoy poquito a poquito los días van a ir durando cada vez más hasta llegar al solsticio de verano que es todo lo contrario es decir cuando el día dura más tiempo y la noche es más corta nosotros aquí lo que estamos viviendo también está muy vinculado a la época del invierno que es una época muy una época muy hostil pues eso fría en la que no hay realmente muchísima sensación de movimiento de cambio sino que todo tiende a pararse y es en ese momento cuando las comunidades los pueblos y demás tendían a organizar lo que tenían hasta ahora para ver cómo podían vivir o cómo podían subsistir para lo que les quedaba de invierno que es ahora cuando empieza el invierno duro entonces mataban pues todas las pues las vacas o el ganado que tenían excedente para guardar esa carne sobre todo para saber que tenían alimento suficiente guardaban y mantenían en lugares que se pudieran mantener pues eso todas las cosechas y demás y saber que podían subsistir de aquí a que empezase una época un poquito menos hostil que era la primavera también se puede ver que los animales en este momento están ahora mismo también en un ahorro de energía animales o incluso plantas en el mundo animal y vegetal ahora mismo está en hibernación o deja de producir o deja de no le crecen tantas flores tantas hojas y demás es decir ahora el mundo está parado y esto en teoría cuando nosotros estamos más vinculados a la naturaleza también lo solíamos hacer nosotros y nosotras pero ahora parece que no hay ningún cambio en nuestros cuerpos y en nuestros ritmos pero bueno tendríamos que estar también de alguna manera reservando energías porque es una época que como os digo el frío es algo que hace que sea duro seguir adelante y seguir viviendo pero bueno aunque parezca una época muy oscura y muy dramática no lo es tanto porque es en este momento cuando es el minuto o el momento número uno que estamos viendo hacia una regeneración es decir es a partir de hoy que poquito a poquito vamos a ir viviendo esos momentos de luz que os estoy diciendo hasta llegar al verano pero significa que la naturaleza también está regenerándose poquito a poquito y estamos acercándonos un poquito más hacia una época de florecimiento y de que las cosas reviven ¿no? así que dentro de lo que cabe este momento también es súper bonito porque a partir de ahí solo se puede ir hacia más entonces tenemos que entender lo que estamos haciendo hoy como el comienzo de la regeneración y vamos a hacer un ritual de nada un minutín precisamente para eso quiero que bueno ahora que estamos como la luz apagada quiero que reflexiones un segundito sobre las cosas que hemos puesto en el miro es decir esos aprendizajes pues con quién has ido con quién habéis vivido esas situaciones quiénes estaban a vuestro lado si queréis cerrar los ojos si queréis poneros más cómodas está genial quiero que penséis con quién o cómo han sido cómo han sucedido esos aprendizajes cómo sentíais en ese momento ¿no? y también los miedos ¿por qué creéis que tenéis esos miedos? ¿con quién los compartís? ¿quiénes os pueden ayudar a de alguna manera superarlos y a vivirlo con menos con menos incertidumbre? ahora lo que quiero es que de cara a este nuevo estado que vamos a empezar quiero que cojáis un papelito y el boli y que escribáis un deseo un deseo para esta época que va a empezar a florecer a revivir que estamos empezando esta época de regeneración hoy es el día más oscuro y es la noche más larga pero no pasa nada porque mañana lo será un poquito menos y pasado un poquito menos y como os he contado estamos viviendo un parto así que al final de todo esto hay una vida preciosa que vamos a vivir todas juntas así que quiero que escribáis un deseo en el papel cuando lo tengáis ahora me callo y os dejo pensar pero cuando lo tengáis que lo dobléis muy bien el papel y que encendáis una vela para las personas que os habéis cogido una vela ¿vale? así que yo también lo voy a hacer gracias 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 que guay veo velitas me gusta me gusta mucho bueno que sepáis que la vela lo que representa precisamente es esa luz a la que la que estamos a la que nos estamos acercando simboliza el verano ese momento ¿no? de cuando ya todo ha florecido pero nos ayuda a recordar que esa luz nos va a acompañar cada vez más en estos momentos de oscuridad así que ¡ay! que bonito que guay que de velas y este papelito este deseo lo que tenéis que hacer es guardarlo también en un sitio pues íntimo seguramente sea un poquito más oscuro un lugar donde no lo toquéis se quede ahí y realmente cuando se cumpla o queráis de alguna manera recordar que ha sucedido a lo mejor en verano es un momento en ese solsticio de verano pues ya lo podéis abrir pero esto se tiene que quedar como en un lugar en buen recaudo así que nada genial esta vela la podéis mantener hasta el día de hoy a lo mejor hasta por la noche o lo que sea si os aguanta y nada que recordéis que nos va a acompañar la luz seguro sí o sí ¡qué bien! ¡qué guay! gracias gracias a vosotras ¡qué guay! ¡uy! ¡tengo los telos de punta! es que somos muy brujitas en el grupo y esto mola mucho que abrid el micrófono compartid lo que os apetezca cómo os habéis sentido yo es verdad que lo decía Steph me ha removido mucho el decir los miedos y los aprendizajes me ha dejado como incluso así intranquila y tu voz Steph y la manera en que nos has guiado la verdad que me ha me ha hecho más fácil la transición te lo agradezco ¡qué guay! ¡qué guay! de eso se trata ¿no? que para eso estamos aquí para quitarnos un poquito saber que bueno pues oye estamos haciendo una familia todos los meses si estamos aquí para lo que necesitemos ¡qué guay! y también ¿quién se lleva? ay perdón a ti di no yo quiero decir que a mí me gusta mucho celebrar estos momentos como bueno algunos de los asistentes ¿queréis compartir algo? Andy, Belén, Olmos hay que ver con la cámara hola ¿se me oye? sí qué parada madre mía que lo he conectado abajo y ven soy cantante también estoy aquí en mi estudio bueno yo quería daros las gracias soy Andy Andrea y nada no sé cómo os he encontrado la verdad para ser sincera porque hoy estaba investigando mucho sobre bueno leyendo sobre el tema del solsticio de la conjunción porque me gusta mucho la astrología y no sé cómo pues en Google me ha aparecido vuestra reunión ¿no? desde otra página etcétera me ha apuntado y mira aquí estoy ¿no? y no sé me ha gustado mucho estar aquí y compartir lo que sería con desconocidos pero que para mí ahora ya no lo sois ¿no? porque yo también he estado aquí es una época muy difícil y yo creo que estas cosas son lo que hace que tengamos un poco perspectiva de futuro así que muchas gracias que hay que estar muy fuerte mentalmente y bueno espero poder seguir poder no sé poder unirme a más la verdad me parece muy interesante todo el proyecto y ya voy a indagar más sobre vosotros que guay muchas gracias Andrea bienvenida gracias y gracias Belén ¿te animas? Belén Olmos ¿te animas? y bueno un poco también ha sido como una casualidad porque bueno no estoy en Londres y debía ir a Madrid pero con todo esto que ha pasado como que me voy a quedar aquí entonces esta mañana muy temprano también buscando de casualidad apareció y ha sido muy bueno muchísimas gracias que bien gracias muchas gracias Belén muchas gracias ahora la otra Belén le voy a preguntar estoy como las profes antiguas y la gente se va porque no quiere que le pregunte la otra Belén soy yo bueno yo quería daros las gracias fundamentalmente pues me he sumado hoy porque me interesan mucho los rituales me sorprende mucho la capacidad de la gente para compartir en tiempo real sus aprendizajes yo en eso siempre me demoro un poco más pero me ha encantado escucharos sobre todo ver como otras personas han vivido este año y me ha gustado mucho el ritual sobre todo porque pensaba que lo íbamos a quemar y creo que es mucho más bonito guardarlo seguro que no se puede quemar este por favor claro he pensado Juan el poder de las el poder de lo digital para sentir que uno está compartiendo este momento con otra gente que que ni siquiera conoce tengo la suerte de conocer aquí a tres personas pero al resto os deseo feliz navidad y agradeceros que hayáis puesto tanto cariño en la presentación tanto contenido así de repente muy bonito gracias que guay gracias Juan es una persona muy especial para nosotros así que está muy guay que hagas este ritual bueno claro tú eres unión de eres la unión bueno Lourdes es la unión perdón Lourdes es tantas cosas que es que vamos hay que celebrarla todos los días totalmente que guay y algunos de los que no tenéis cámara os gustaría compartir algo pues a mí me ha gustado mucho la verdad que yo no pongo la cámara porque mi internet no va tan bien acá en México pero me parece súper interesante el tener dos realidades para mí verlos en oscuridad el tener ese momento místico para mí es totalmente distinto aquí está empezando el día luz ruido es totalmente complejo o sea completamente distinto pero me gustan estas realidades que finalmente a veces te unen en un mismo momento muchísimas gracias por compartirlo porque me gustó mucho gracias pero tienes razón que tiene que ser extraño que te digan no es la noche y enciende una vela y tú estés ahí mirando por la ventana es como el cono de presentes que estamos viviendo en este momento y la corona de Lourdes es 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 ficticia sí sí claro es una en una de estas presentaciones siempre me siento underdressed porque yo todavía no me he entrado de cómo van los filtros de Zoom ya que todo el mundo va muy vestido para la ocasión y yo sé cómo va esto si quieres y yo esto es un universo interesantísimo un propósito año nuevo bueno y los que estáis aquí si se os ocurre algún tema para 2021 de que os interese explorar más estamos más que abiertos a recibir peticiones o si vosotros mismos queréis hacer investigar sobre algún tema que hable sobre el futuro sobre el tiempo sobre el pasado también porque no soy más que bienvenido sí sí perfecto sí pues nada muchísimas gracias a todos por venir que tengáis todas unas felices fiestas con restricciones y todo lo que conlleva y nada que cuidaros todos muchísimo y nos vemos el año que viene en una nueva charla muy bien gracias a todos por venir gracias 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 adiós